Estoy saludando a Pancho Tudela, estamos en el mundo con Tudela, en el mar del Japón, culminaron hoy las maniobras navales conjuntas, ruso-chinas, los rusos y los chinos se han tomado de la mano, estas maniobras son las más grandes de la historia y por supuesto la alianza militar de estos dos países es un tema que el mundo tiene que apreciar y evaluar. Pancho, bienvenido. Muy buenas noches Cecilia, son noticias que parecen laterales pero que son muy importantes porque son mensajes que las naciones se envían unas a otras y entonces estas maniobras son un mensaje enviado por China y Rusia a los Estados Unidos. Hoy han terminado unas maniobras que venían desde el 8 que se llamaba Interaction 2013. Las mayores maniobras navales en la historia entre China y Rusia a partir del puerto de Vladivostok en la bahía de Pedro el Grande del lejano oriente ruso y en las fronteras de la China y en las fronteras de Corea del Norte. 4.000 marinos de ambas naciones, intérpretes en todos los buques para todo el sistema de comunicaciones. China puso 9 buques, 4 fragatas misileras, 4 destructores misileras, un buque logístico y una unidad de fuerzas especiales de infantería y marina. Rusia puso 10 buques y un crucero misilero que es el buque insignia de la flota del Pacífico que es el Variac, o sea, definitivamente un gran despliegue de fuerza. Las maniobras consistían, primero, en defender a un convoy de un ataque aéreo y naval. Primera tesis. Segundo, escoltar buques mercantes. Tercero, rescatar a un buque tomado por piratas. Cuarto, rescatar un buque en contra y rescatar un buque en peligro. Y quinto, localizar y destruir un submarino. Muy omnicomprensivo. O sea, todos los aspectos de la guerra naval incluidos en las maniobras. Sin embargo, el vicealmirante Ying Xi Jinping, de la Marina China, ha dicho que las maniobras no apuntan a terceros países, sino simplemente a combatir la piratería. Entonces, claro, localizar y destruir un submarino, o sea, implicaría que los piratas ya tienen submarinos. Entonces, es un despliegue muy importante. El submarino era ruso, en este caso era un submarino de la clase Kilo, que no es un submarino nuclear. Pero es un submarino importante. Las primeras maniobras tuvieron lugar el año 2005. Y Vladimir Putin las presidió personalmente. Y claro, dentro del Tratado de Cooperación de Shanghái, la China y Rusia, que eran muy desconfiados respecto el uno al otro, y rivales militarmente, han procedido en los últimos ocho años a una interacción militar muy, muy importante. Y Rusia está desarrollando su flota del Pacífico. Va a incorporar más de 54 buques nuevos, entre ellos unos buques de asalto a anfibios por helicópteros, fabricados por Francia, de la clase Mistral. Entonces, naturalmente... ¿Que en este momento está haciendo Francia? Que en este momento está construyendo Francia. Entonces, claro, estamos viendo una sola cosa, que es que el mundo se mueve, el mundo se está cambiando. Y todas estas señales nos van mostrando temores y alineamientos. Temores frente, como vamos a ver, a la superpotencia norteamericana, y alineamientos o intentos de alineamientos o tanteos de alineamientos respecto a un futuro todavía indeterminado. Pero la realidad es que hay cambios en el mundo. No podemos saber si esos cambios van a producir frutos, si se van a pasmar, no tenemos idea, pero que los cambios están en curso, que hay un proceso de cambio psicológico con potencias emergentes en un mundo en el cual el comunismo ya no tiene ningún lugar importante, no ocupa ningún lugar importante en el mundo, excepto una isla en el Caribe. Naturalmente, pues, estamos en un mundo muy distinto. La realidad, entonces, no es tan inocente, no son maniobras contra los piratas. ¿Qué significa esto para los japoneses? Bueno, hemos visto acá, como por el tema de las islas Senkaku, hay una contención entre el Japón y la China, el Japón ha mandado guardacostas, la China ha mandado buques, en fin, hay como una pugna alrededor de estas islas, hemos visto que hay una pugna entre la China y las Filipinas, ya no por unas islas, sino por unos arrecifes, que son unas rocas cuya punta no más sale del agua, pero debajo de las cuales hay gas, hay petróleo, en cantidades inmensas. Y entonces estas tensiones y una serie de conflictos, de límites marítimos, entre el Japón, Filipinas, la misma Camboya, Taiwán y la China continental, la República Popular China, son el telón de fondo de estas maniobras, porque todas estas cosas ocurren justamente en el mar de la China, en el mar del sur de la China, y estas maniobras han tenido lugar en el mar del Japón, concretamente. El mensaje está clarísimo. Está claro. Entonces Interaction 2013 tiene además lugar 30 días después de que los japoneses y los norteamericanos se han realizado juegos de guerra conjuntos en San Diego, en California, la base naval de San Diego, en California, que es la base central continental de los Estados Unidos para todo el Pacífico. Yo he estado en la base naval de San Diego, uno ve los portaaviones anclados en sus muelles como si fueran automóviles en un parqueadero, una cosa impresionante. No solamente han hecho juegos de guerra, sino además han hecho ejercicios de guerra anfibia. Y entonces esto ocurrió hace 30 días y a partir del 8 hemos tenido estas maniobras sino-rusas muy importantes y en una dimensión que nunca antes se ha visto. El New York Times ha señalado que el objetivo de los rusos y de los chinos en Interaction 2013 es mostrar la unidad estratégica sino-rusas, o sea, la unidad estratégica de Rusia y la China y que esto implica, dice el New York Times, superar una era de desconfianza entre los dos países de la época en que ambos eran comunistas y tenían incluso problemas limítrofes. En las maniobras hay un mensaje de Pekín a Washington, muy claro. Esto es, los Estados Unidos han desarrollado, el presidente Obama ha inaugurado el año pasado una nueva política para el Pacífico Norte y el Asia que se llama el Pivote del Asia del Este, ese es el nombre oficial. Y han expandido su presencia naval, aérea y militar en el Asia. Parte de la flota del Atlántico pasará o ya ha pasado al Pacífico y en total el 60% del poder naval está concentrado en esta zona, entre las Filipinas, el Japón, en fin, en este lugar de tantas contenciones. Y de tantas riquezas. Así es, y de tantas riquezas. Y de tantos conflictos históricos y rencores como el que hay entre el Japón y la China. Y entonces la respuesta a esto, al Pivote del Asia del Este, es el desarrollo del poder naval chino que planea tener cuatro portaaviones pequeños que no pueden competir con los portaaviones norteamericanos, nadie puede competir con la flota americana, pero que son un disuasivo muy fuerte. Y la misión de la flota rusa del Pacífico, que probablemente en los próximos cinco años incremente su potencial cuatro o cinco veces, es explícitamente en los documentos estratégicos rusos romper el cerco de contención de las islas que usa el Japón y los Estados Unidos para tener encerrada Rusia en un mar interior. Esas son las islas que van desde el norte del Japón, las Kuriles, y que llegan hasta la península de Kamchatka. Y entonces siempre la preocupación rusa a lo largo de toda la Guerra Fría y hoy en día es tener la capacidad naval para atravesar esas islas con su flota y salir al Pacífico mar abierto, a las aguas azules. Y entonces estas maniobras lo que demuestran es que China y Rusia están juntas en este objetivo estratégico. ¿Y se lo están diciendo a los norteamericanos? Se lo están diciendo porque las maniobras más que actos de amenaza son siempre mensajes. Siempre son mensajes. Son lo que se llama en el lenguaje de las relaciones internacionales señales. El contexto de la nueva estrategia del presidente Barack Obama en el Pacífico Norte, pivote del Asia del Este, tiene seis puntos. El primero de ellos es fortalecer todas las alianzas militares bilaterales que ya tienen en la región. Para eso incrementan, colocan el 60% de su flota mundial ahí. Esas son alianzas con el Japón, con Corea del Sur, con las Filipinas, con Tailandia. En fin, es, digamos, un sistema defensivo heredado de la guerra fría, de mucha entidad. En segundo lugar, profundizar las relaciones, dice el documento americano, con los poderes emergentes, incluyendo la China. Pero se ve que claramente la China no está muy convencida de que va a haber una profundización de relaciones en ese terreno, por lo menos, con los Estados Unidos. Y, por lo menos,